Hoy también, dentro de las pláticas que se tuvieron con los medios de comunicación en Cancún, bueno, habló Eduardo Zavala y claro, el flaco, el recuerdo de lo que se ha hecho en el último año, me refiero a los dos torneos, muy pocos puntos, no se clasifica, no se está en liguilla y bueno, esto lastima no solamente al jugador, la afición que lo refleja también en sus críticas, en sus protestas y bueno, esperan haber aprendido de todos esos errores que se han cometido. Escuchamos a Lalo, vamos a escuchar. No puedes relajarte, siempre tienes que salir a ganar cada partido, no conformarte, el equipo, te digo, a lo mejor no hicieron las cosas como hubiéramos querido, pero bueno, hay que aprender de lo que nos pasó en estos últimos torneos y bueno, desde el principio tratar de hacer bien las cosas para pensar en la calificación que es lo importante. ¿Ya se aprendió selección? Sí, sí, la verdad que ya no nos puede pasar otra vez, el equipo tiene que empezar desde un principio a sumar de tres puntos y bueno, hay que ser protagonistas como siempre lo hemos querido. ¿Me retomamos el tema? para que sea la exigencia al máximo, para que estén los primeros lugares, para buscar esa calificación que no se nos ha dado y buscar un campeonato que es lo importante para nosotros. Ser protagonistas, que la verdad que la gente se lo merece, el equipo está para eso y para muchas cosas más, esperemos que así sea al inicio del torneo. Te agarraron sombrita, ¿te fijaste? Claro. Bajo el árbol, hay nada más para pescar un coco, ¿no? ¿Este vato sí lo alcanza? Sí, bueno, sí. Yo no, yo siempre tengo que subir al... ¿A mis zapatos? No, bueno, a tus zapatos nadie, ¿ya viste?